Radio Voz de Yahweh, transmitiendo desde la República Oriental de Uruguay, Ciudad de Freventos Escuchando nuestra FM en la 87.0 del Dial Aquí en la costa del río Uruguay Disfrutando el día de hoy, bueno, un poco nublado, pero Estamos disfrutando toda la buena Jalel Hebrea Que te ofrece Radio Voz de Yahweh También puedes encontrar online nuestra radio como Radio Voz de Yahweh También puedes encontrar la aplicación en el Play Store Bajándola, descargándola gratis Radio Voz de Yahweh también O puedes descargar la aplicación List en 2 con número Mi Radio con Y, Mi Radio Y cuando abra la aplicación pones Radio Voz de Yahweh Todo junto en minúscula Y también puedes escucharla de esa manera Aquí en Freventos estamos saliendo la 87.0 del Dial Así que te transmitimos Esta noticia Estamos escuchando Jalel Hebrea En vivo y en directo Desde la ciudad de Freventos, República Oriental del Uruguay Y también puedes escuchar Jalel Hebrea Para contarte un poquito Vamos a bajar el dial Estamos escuchando por FM Contarte un poquito Nuestra Cajal Aquí en la ciudad de Freventos De hace más de 20 años Enseñando la Torah Las raíces hebreas Las escrituras a partir de los conceptos de las raíces hebreas de nuestra fe Es a través de los conceptos que aprendemos Las escrituras mucho más eficientemente O una apertura más grande de conocimiento Que es justamente lo que el pueblo se pierde Dicen las escrituras por falta de conocimiento En hebreo tenemos dos partes Que es Binah y Dat Binah y Dat Corresponden A Lo que es el conocimiento Y el entendimiento De ese conocimiento Adquirido Quien te habla El Morey Yo Hanan Ben Peretz Una Bueno Hemos andado por varios países Enseñando Y Llevando la Torah Temet Llevando la Besorato Va O el verdadero evangelio A distintos lugares Chile Argentina Uruguay También tenemos grupos aquí en Uruguay Que hemos formado Y en otros países a través de Informa Diferida A través de nuestras radios A través de nuestros videos en Youtube Nuestros libros también Que se publican en Amazon De hace más de 12 años 14 años Tenemos libros bíblicos Tenemos La Biblia del Hebreo al Español Aquí en Uruguay Única ¿Sí? O sea conceptualmente hablando Tenemos Torah para leer en Hebreo O sea para que aprendas a leer en Hebreo Tenemos nuestros libros bíblicos Que publicamos en Amazon Hace bastantes años Acá encuentras los libros nuestros En tienda mía Uruguay En Ebay En Amazon Y otras tiendas también mundiales Donde Hemos escrito muchos libros Para Que muchos comprendan Sobre la restauración De los últimos tiempos En la cual estamos Haciendo que Muchas personas Comprendan Lo que es realmente El verdadero Evangelio Que no es cristiano Por supuesto Es hebreo A partir de los conceptos hebreos Que entendemos Mucho más las escrituras Es que podemos entender La palabra Las palabras De nuestro Mesías Justamente porque Él era un hebreo Un Un rabino hebreo No solamente un hebreo Sino un rabino hebreo Lo cual enseñaba La forma hebrea Y por ende Tenemos que entenderlo También a esa forma De otra manera Se nos van a escapar Miles Miles Y miles De Conceptos Que están allí Que llamamos también Hebraismos En las escrituras El ojo bueno El ojo malo Etcétera Muchas cosas Para comprender Así que bueno Estamos aquí En la naturaleza En medio de la naturaleza Con nuestros cachorros Aquí Disfrutando De La buena Jalel Si Quieres hacer un comentario Debajo Puedes Mandar un saludo Acuérdate Radio Vos de Abue Está 24 horas 7 días De la semana También Tenemos la aplicación El Verdadero Evangelio Si quieres descargarla Del Play Store Puedes buscarla De esa manera O nos escribe Y te pasamos el link Para que descargues La aplicación También la aplicación De Gratis De la Torah Para leer en Hebreo Y también De la Biblia Del Hebreo Al Español En aplicación ¿Qué más te podemos contar? Bueno Podemos contar muchas cosas Pero Como para hacer Una iniciativa De esto Puedes contactarnos Si has sentido En tu corazón Porque hay Nuestra misión Es encontrar Las ovejas Perdidas De la Casa Israel Como el Mesías Nos encomendó En Mateo 10 6 Nos dijo Vayan mejor Por las ovejas Perdidas De la Casa Israel Y eso hacemos Eso hacemos Los mesiánicos Para decirlo de una manera O israelitas En las naciones Que han sido levantados Y que el Eterno Está llamando Día a día A salir De un lugar Donde no se guardan Las escrituras Realmente Donde no se guarda La Torah De Moisés Donde se dice Y se pisotea La Torah De Moisés Y donde en un milenio Se va a guardar Cosa que Como ahí Podemos ver No se eliminó No se clavó Ninguna cruz Y bueno Muchos conceptos más Y dogmas Que están dentro De denominaciones Donde nunca se ha Enseñado Sobre esto Y que No es culpa De 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 los que están ahí O incluso de pastores Porque así han sido enseñados Y a su vez Han sido enseñados Por otros pastores Y así sucesivamente ¿No? Sino que es una forma Una herencia Una heredad De Roma Que ha venido Porque él tuvo La Roma Tuvo la supremacía ¿No? En En los siglos Venideros Al siglo I ¿No? Ya del comienzo Del siglo II Ya La parte Israelita Ya se fue Reduciendo Cada vez más Hasta que Hasta que el cristianismo Dogmático Tomó Tomó ese lugar Y bueno Ya fue cambiando Todas las escrituras ¿No? Y después Mucho más Tardío Siglo III y IV Contextos espurios Agregados Y otros sacados ¿No? De su original En este día Compartiendo Toda la buena Jalel Hebrea Y también Los estudios De Torah A través De los distintos Morín y Roín De la palabra Esperemos que estés Disfrutando En esta jornada Seguimos En transmisión De radio Voz de Yahweh Aleph Aleph Es la primera letra Del Aleph Hebreo Todo esto Te enseñamos En la radio La matriz de lectura Es una letra clave Para aprender Para aprender el idioma De ellas Tiene un significado Amplio Y profundo Dejamos por aquí Si quieres seguir Escuchando entonces La radio Ya sabes En la web Buscas Radio Voz De Yahweh Yahweh Se escribe Y A H W E H Yahweh Finalizamos Entonces La transmisión Les deseamos Una buena jornada En este Yom Rijon O primer día De la semana Soy de la mente Yom Rijon